Sospecha confirmada. Francisco Landetta, de 34 años, español, soltero, domiciliado en el cuartel 5, denuncia el 16 de octubre de 1895 en la comisaría de Maipú que le fue hurtada la suma de 450 pesos, moneda nacional de adentro de una cartera que poseía en el bolsillo de un saco que tenía colgado en la percha de su habitación, que el día 12 del corriente mandó a su peón Fermín Iraola, de 19 años, vasco, francés, soltero, a la estación de las armas a fin de que llevara unas cartas a quien le preguntó si necesitaba dinero para sus gastos personales, a lo que le contestó que no, por lo que el exponente tuvo alguna sospecha de que fuera el autor del hurto y mandó a su hermano José para que averiguaran las casas de negocios existentes a la inmediación de dicha estación si el referido peón había cambiado algún billete de los suyos. Lo que así resultó, pues en la casa de don Mariano Teleaseche, el tropezón, había cambiado un billete de 50 pesos, moneda nacional, que en vista de lo ocurrido dio cuenta a la gente en aquel lugar. El agente Vicente Mesa procedió a la detención del sospechoso, quien manifestó que había gastado parte del dinero en dicho negocio y que el resto lo había guardado en el puesto que ocupa su padre en el campo, el paraíso de Basualdo, trasladándose a ese lugar donde se recuperó la suma de 411 pesos moneda nacional. Trasladado a la comisaría de Maipú, Fermín Iraola manifiesta ser el autor del hurto y que pagó 14 pesos de una cuenta que le debía a Teleaseche. Compró un par de botas en igual suma y el resto lo gastó en otros objetos. El comisario Tomás Álvarez también tomó declaración al padre del acusado, José María Arriola, de 39 años, español, casado, comerciante, domiciliado en el pueblo de Maipú, quien manifiesta que cuando se presentó su hijo acompañado de la gente, le entregó un envoltorio que anteriormente había dejado su hijo, no pudiendo precisar su contenido ni su cantidad, pues no lo vio cuando lo dejó su hijo. Agregando que desconocía la procedencia y si hubiera sabido que era semejante cantidad de dinero, no hubiera permitido que lo dejase en su casa suscribiendo la declaración para constancia del intérprete, señor Arriola. La comisaría de Maipú eleva las actuaciones conjuntamente con el detenido Fermín Iraola y el dinero secuestrado al juzgado de paz de Maipú a cargo de Carlos Gil y actuando de secretario Juan M. Laite, quienes determinan la inmediata devolución al señor Landeta del dinero de su propiedad y se hace saber al detenido cuál es la causa de su detención con intervención del síndico del juzgado Juan M. Sarraíl.